La nieve pinta a la montaña donde ya se siente La sol me ha traído un reino y la reina que te viene El viento ruge y hay tormenta en mi hielo Una tempestad que delizan Sin ti no dejes ser buena chica que siempre debes ser No hace abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vueltas más ¿Qué pasa? No me importa ya Que la tormenta habrá Y hoy es parte también de mí Mirando a la distancia De que todo eres Y los miedos que me ataban Muy bien como te quedé Voy a probar que puedo hacer Y limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazarán Libre soy, libre soy No me importa ya Visualz tabla Libre soy, libre soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!